...informal del Betis, 6 a 1, 6 a 1 la victoria de Argentina Pero todavía no llegó Maradona ni... No, 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 va a jugar Calderón, ya está confirmado también Sí, 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 lo cedió el Paris Saint Germain Va a salir titular en la selección argentina ¿Cómo formaría Argentina entonces? No lo tiene confirmado todavía Bilardo, va a esperar que siguen todos ahí ¿Pero qué pensás? ¿Que va a poner a Calderón y Canilla adelante? Yo creo que lo va a poner a los dos Alfaro Moreno metió cuatro goles hoy Fabri 1 y Tapia 1 para esta victoria de 6 a 1 El miércoles el gran partido con España Bueno, se presentaron 3.200 nenas o señoritas Y 1.400 varones A una... a una compulsa que se ha hecho de chicos y chicas Para agrandar el elenco de Clave del Sol Después de 15 días, ustedes van a conocer Ustedes que son de aquellos que no se pierden un solo capítulo de Clave del Sol Van a conocer a los nuevos Que ya se incorporan a esta exitosa tira de todos los días en Canal 3 Uno va a jugar próximamente en Millonarios de Colombia El otro creo que se va al Sporting de Lisboa Están aquí en este estudio 88 Son Sergio Goicochea y Darío Sibiski Quienes nos acompañan esta tarde Vamos a comenzar hablando con Sergio Muchas cosas se dijeron Creo que algunas hasta barbaridades Que no podía jugar más al fútbol Que la operación se había deshecho Porque ese hombro no se iba a poder recuperar jamás Concretamente, ¿cómo estás físicamente hoy? Bien, bien, muy bien Estoy realizando un trabajo de fuerza en un gimnasio de un chico amigo, Javier Que, bueno, como no tengo la necesidad de jugar en un corto plazo Estoy aprovechando para fortalecer toda mi musculatura Que por el tiempo inactivo que estuve la había perdido, ¿no? Y bueno, y realizando un trabajo de fondo también por la tarde Corriendo entre 7 y 8 kilómetros Y bueno, y el jueves empecé el trabajo con la selección Que voy a continuar la semana próxima Y ahora, si estás bien del hombro, ¿cómo se entiende entonces? ¿O cómo tomás vos el hecho de que se haya deshecho una negociación Por el hecho de que Goicochea no estaba bien y no iba a quedar bien? Bueno, creo que fue una posición, digamos, de los dirigentes de San Lorenzo Para sacar ventaja Porque creo que la única forma porque hicieron la transferencia Fue porque habían recibido un dinero adelantado de River Plate Y entonces estaban un poco, digamos, como enganchados con eso Pero después se apoyaron en la lesión mía Y deshicieron todo para, bueno, sacar ventaja en la parte económica Creo que es lo único que se puede aceptar de esto Vendiendo a Chilavera a España Bueno, y en el caso de Darío ahora no sé si se le va a dar una transferencia A un equipo de Portugal, ¿no? Creo que es la única manera Lo que pasa es que, bueno, ellos vieron su posición Analizaron su manera de ganar en esta operación Y no pensaron que en todo momento me perjudicaron a mí Porque prácticamente me dejaron como el malo de la película Que no servía más para jugar Un montón de cosas que me hicieron mucho daño Pero gracias a Dios la superé muy bien Ahora estoy muy fuerte Y, bueno, estoy esperando la posibilidad de terminar todos los detalles Esto del pase y viajar a Colombia y jugar recién a partir de enero Porque no se abrió el libro de pase ¿Y vos, Darío, cómo te sentiste? ¿Perjudicado, manoseado por el hecho de que no se hiciera esa transferencia? Ya te habías probado la camiseta de River Habías entrenado con River Plate Y de repente un día te dicen No, mira, tenés que volver Sí, es verdad Yo creo que en un primer momento me sentí manoseado Porque la transferencia estaba hecha Dado que yo hasta había entrenado Una semana entrené Hice la pretemporada con ellos Y, bueno, todo eso ya quedó en el pasado Porque fue un trago amargo Ahora trato de pensar en otras cosas Y, bueno, en estas oportunidades que se me presentan ¿Qué le pasó a la selección argentina en Seúl? ¿Por qué no anduvo ese equipo que fue a jugar a los Juegos Olímpicos? Yo creo que en un primer momento se habló de que La base del equipo eran varios jugadores Y varios de ellos estaban jugando la Copa Libertadores Y algunos estaban jugando ya en el exterior Cuando el técnico los requirió Bueno, creo que hubo un par de negativas Y eso complicó un poquito el panorama Porque se tuvo que citar jugadores nuevos sobre la marcha Y perjudicó por ahí un poquito el plan del técnico Porque yo creo que cualquier equipo precisa tiempo Para conocer, sobre todo en los integrantes Sergio, ¿vas contento al millonario? Si contamos un poquito cómo es el equipo Por lo menos lo que has visto ahora que has estado allá en Colombia Bueno, voy conforme, no sé si contento ¿Con los dirigentes de River quedaste mal? No sé si llamarlo mal Lo que pasa es que estoy un poco defraudado Porque creo que en ningún momento me dijeron la verdad Yo me banco cualquier cosa Cuando una persona me dice de frente Y me puede mirar a los ojos, ¿no? Creo que... ¿Santilly no habló con vos? Sí, pero me dio explicaciones que no me convencieron Porque yo creo de pronto Inclusive digo de parte del técnico también Porque hablé con él Y no me convencieron las explicaciones Yo creo de que Si puedo ser buen arquero para vos Y para él quizás... No, entonces eso no tiene nada de malo Y no veo por qué El que piensa que yo no soy buen arquero O que no sirvo para determinado equipo No me lo diga así de cara a cara Como estamos hablando nosotros ¿Misionario es buen equipo? Sí, sí, es un buen equipo Tiene buen plantel Está entre los dos O sea, tres mejores de Colombia Conjunto con el América Y el Nacional de Medellín Que ahora en América está pasando un momento bastante mal ¿No? Jurísticamente La gente me trató muy bien Y bueno, me hizo muy bien En el sentido de que Después de todo este manoseo Que pasé durante esos dos o tres meses Por mi lesión y todo Creo que esta gente me devolvió un poco El ser persona Que a veces es tan difícil conseguir ¿No? Entonces voy contento Voy conforme Y bueno Con la posibilidad De en estos seis meses Rendir Rendir bien Y bueno Si se presenta una posibilidad De volver a la Argentina Porque Quiero volver a la Argentina Porque Como a nivel personal Como una meta personal No me puedo ir a ir del país Me tengo que demostrar Un montón de cosas a mí mismo Así que No me voy a ir así Y la batalla la voy a ganar yo Que quede tranquilo La última Darío ¿Te vas al Sporting o no? Yo creo que está hecho En un 60% Había una parte O sea Del ofrecimiento Que no me gustaba Que era depender cinco años De una institución En el extranjero Después En un primer momento Yo había pedido Jugar por tres Después Entre Que hablamos Con mi representante Hablamos Con un par de personas más Nos pusimos de acuerdo En algunas cosas Y bueno Creo que se va a hacer Por cinco años Pero también habrá Otros puntos que arreglar Así que Pienso que en estos próximos días Se puede saber A los dos muchas gracias No, en contra Sergio Darío Sibisky En este estudio 88 Le seguimos haciendo compañía Al volver a ir a la ciudad Al volver a ir a la ciudad Al volver a ir a la ciudad